La música significa para mí todo, suena un poco cliché, pero los que realmente estamos involucrados en el mundo de la música, en el mundo compositivo, como también en mi caso, es un vivir detrás de algo todo el tiempo, ¿no? Hablan muchas veces de éxito, la música es el éxito, pero yo creo que la música no es el éxito, yo creo que la música es la única forma, tanto si escribes un libro como pintas algo o esculpes o haces cualquier tipo de arte, es una de las formas que la gente te puede recordar y hacerte inmortal, por eso para mí es tan importante. Mi momento musical más importante quizás fue cuando saqué mi primera canción este verano, hice un bolo en el local de siempre, tres días antes de tocar Navia Tickets, ya la había agotado todo y era como ¡guau! Y sobre todo la parte final del concierto, que dejé mi canción para una de las últimas, yo no sabía lo que iba a pasar, pero después de dos semanas con la canción fuera, que no hay menos de tiempo, sobre todo una persona que no es conocida, que la gente empezara a cantar tu canción y que a cada uno le transmitiera algo diferente, siendo la misma letra, la misma música, ese es el momento posiblemente que yo me lleve por ahora de máxima satisfacción, por ahora, creo que va a ser difícil superarlo, pero no quiero hablar muy alto porque aquí las cosas suceden así, el apoyo de mi familia es todo, porque al fin y al cabo yo tengo una muy buena relación con mis padres, me dan muy buenos consejos y al fin y al cabo son personas más sabias que tú, que te están enseñando cosas todo el tiempo, por lo menos en el caso de mis padres, y el que se sienten orgullosos de mí, el que me apoye musicalmente en mi pasión, es todo, que me hubiese gustado decirle a mi padre, papá mira voy a ser abogado, o voy a ser médico, que me ponga a estudiar y haciéndolo y consiguiéndolo lo consigue, pero la música es como una montaña rusa, entonces sí que tengo a mis padres como en un vaivén continuo, pero tengo fe de que puede salir la cosa bien.